En la prensa, tenemos ya a Juan Antonio Nillo, que es el entrenador del Manuel Ojo de Fútbol y cuando queráis, por orden, hacer las preguntas que consideréis vosotros. ¿Qué valoración hace del partido? Vamos a ver el motor dado en comparecer 10 minutos al partido. Entonces, en una jugada estratégica que sabíamos cómo le iban a hacer y por donde, hemos fallado. Falta de concentración. Encajamos el primer gol y que Alvaro Alorca, en su casa, intentara montarle es muy complicado. Porque encaja en el por sí pocos goles y lo van a cortar más muy bien. Hemos intentado hacerlo con el balón, pero muy inocentes. No teníamos profundidad, no teníamos pasos entre líneas, no teníamos pasos muy horizontales y al final acabamos lanzando demasiadas veces en largo. Y ahora nos ha perjudicado porque eso le da facilidades. Si por algo, es lo que ha funcionado bien es por la parte de arriba y en los contraataques. Y creo que hemos jugado un poquito a favor de ellos, aunque también tengo que decir que si hubiéramos metido en el palo, un caído de palo y hubiéramos empatado en esa jugada, a lo mejor hubiéramos dado otra cosa. Que es muy complicado para el equipo de gente tan joven, poderse perdiendo el campo del líder, porque ahora va a haber perdido el tema, ya el líder seguro. Es difícil en campo de Ontario y además en campo de Alorca, poder sumar cero y la que tienes, que también ha sido la primera que han tenido, solo la primera que hemos tenido, pues la hemos fallado, o sea, ha ido de palo. Si hubiera entrado esa, o sea, mejor algo de una cosa, pero no es una hipótesis, vamos a ver lo que ha pasado y lo que ha pasado es lo que ha sido. Eso hemos jugado un poquito a favor de Alorca. En línea general el partido no ha sido muy bueno, ¿no? De nada, para tenerla de jugador. Entonces te puedo decir que seguramente será el peor partido que hemos hecho nosotros. Sí, pero bueno, te digo en el punto general. Alorca ha sabido hacer las cosas que tenía que hacer y nada más. Sí, no, tampoco es que Alorca nos haya arrasado el juego. Nosotros hemos intentado hacernos con el balón, pero normalmente cuando tenemos el balón somos bastante más peligrosos. Tenemos más velocidad. Bueno, velocidad tampoco teníamos los que nos provocan esa velocidad, porque veníamos con muchas bajas de los de Yuki, que es nuestra redarma en velocidad, que está lesionado del partido de Palmar. Teníamos Ramón, Pichi, también tocados. De ese partido igual, de Nico Vignéi contra el 15, el toque también, me han jugado porque si no tenía que jugar yo. Y bueno, al final ha pasado un poco de fractura, en el sentido de que el equipo inconscientemente ha salido, ha salido, es que yo no llamaría tierno. No hemos conseguido hacer daño, la situación de hacer daño. Hemos jugado un poquito, ya te digo, a favor del viento del Lorca. El pinchazo del Yeclano y el partido del próximo fin de semana puede dejar al Lorca Deportiva un golpe de autoridad en la tabla importante. Sí, pero eso son cosas que tiene que bajar el Lorca. Yo la semana que hay de juego contra el Plus Ultra y lo que tenemos que hacer es intentar ir allí a hacer un partido mejor que el que hemos hecho hoy y recuperar un poquito las sensaciones que teníamos hasta ahora, sobre todo en los últimos partidos, de ser un equipo muy peligroso fuera de casa. Y bueno, pues tenemos que recuperar eso. Y mi mirada está en nuestro ritmo. Y intentaré al Plus Ultra y, según el campo, pues se puede ir muy líder y ganar muchos partidos. Yo me llamo a ellos, tengo amigos también aquí. ¿Va a dar la sensación de que el Lorca y el Glano los dos equipos que están ahí y ustedes, como el Caloguera y Águila, están peleando ahí por esas dos plazas que van a quedar ahí para el playoff? Pues nosotros, lo he dicho y lo repetiré hasta la saciedad, nosotros, nuestra obligación es hacer futbolistas, que son gente joven, la gran mayoría, muy jóvenes, veníamos en el campo, cinco jugadores de 19 años. Intentar hacer los jugadores, intentar ser competitivos en todo el partido, que cuando el equipo es competitivo, el jugador mejora, está claro. Y si todo eso consigue, hace que ganen partidos, esos partidos te dan puntos, y esos puntos te hacen que estés arriba, pues bienvenido sea. Pero nuestro objetivo, aunque luego si viene, ya digo que será bienvenido, nuestro objetivo es hacer partidos buenos para que los futbolistas sean buenos futbolistas. Gracias.